hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy te traigo un nuevo vídeo del tutorial sobre bim y en este caso te voy a enseñar entre los distintos modos que ya te conté en episodios o en capítulos anteriores de este tutorial en el que te hablé sobre cómo podía o sobre cómo podías acceder al modo normal al modo de edición hoy vamos a ver la línea de comandos que al fin y al cabo es otro modo es otra forma de trabajar con bim y qué es la línea de comandos pues bueno básicamente la línea de comandos es esto que estoy mostrándote ahora esta zona de aquí es donde va a aparecer la línea de comandos donde vas a poder acceder a ejecutar eso comandos así que sin más dilación vamos al tema decirte que en este vídeo en el siguiente vídeo y probablemente en el siguiente lo que estoy utilizando es el primer capítulo de don quijote de la mancha para poder hacer pues todo tipo de tropelías por así llamarlo pero bueno al final al fin y al cabo se trata de tener pues una base sobre la que trabajar bueno como te digo para entrar dentro de la línea de comandos lo que tienes que hacer es pulsar dos puntos ya estás aquí fíjate que ya estás aquí en la línea de comandos y para salir de la línea de comandos tienes que utilizar la tecla escape sencillo no dos puntos entras escape sales dos puntos entras escape sales perfecto y como nos podemos mover dentro de la línea de comandos pues bueno voy a entrar dentro de la línea de comandos con dos puntos y ahora voy a escribir alguna cosa por ejemplo ls como nos podemos mover pues con las flechas de cursor nos podemos mover dentro con control b vamos al principio con control e vamos al final b de begin e de end con control h podemos borrar un carácter con control w borramos todo y con control u borra todos los caracteres que estén en una determinada posición luego con las flechas de cursor hacia arriba y hacia abajo lo que hacemos es movernos entre anteriores ejecuciones de comandos es decir si ahora yo voy pulsando tecla arriba varias podrás ver todos los comandos que yo he ido ejecutando anteriormente y luego por último tenemos otra tecla que es otra combinación de teclas que es control d que lo que nos permite es hacer un auto completado por ejemplo si tenemos aquí num map esta de aquí vamos a escribir algo como dos puntos entramos n u n y hemos dicho que con control d ahora nos sugiere las opciones que tenemos o num map o num menu con num menu tenemos aquí pues esto un menú esto lo podemos hacer también con el tabulador es decir dos puntos escribimos num y pulsamos el tabulador nos auto completa si tuviéramos n u pues nos da más opciones a mí me gusta más la opción del tabulador que la de control d si bien es cierto que claro aquí pues es un poco más complejo sin embargo si hacemos entramos a la línea de comandos y pulsamos control d pues nos da una visión un poquito más exhaustiva de todo lo que tenemos así que repito por ejemplo vamos a ir a dap perdón dap virtual vale dap completamos hasta aquí por ejemplo he te he dicho que con las perdón con las flechas de cursor nos desplazamos hacia la izquierda hacia la derecha con control b vamos al principio control begin control en hacia el final con control h borramos el carácter precedente que es lo mismo que pulsar esta pues con control h con control w borramos la ley la palabra anterior que en este caso es todas pero si tuviéramos por ejemplo esta este es un ejemplo si ahora pulsamos control w solamente nos borra una y si pulsamos control u nos lo borra todo bueno nos borra desde donde estemos hasta el final y luego como te he dicho la última clave que es control d que lo que sirve es para mostrarte básicamente todas las opciones que tienes en la línea de comandos que cosas podemos hacer aquí en la línea de comandos pues podemos hacer cosas como por ejemplo salir bueno voy a guardarlo primero como quijote punto txt vale ya lo tenemos guardado no sé el error que ha salido pero tampoco es una cosa que me preocupe ahora mismo entonces como te digo en la línea de comandos que cosas podemos hacer pues por ejemplo podemos guardar el archivo ponte que ahora borramos esta letra esta palabra voy a ponerme voy a hacer una copia w s a v y j t punto temporal punto txt vale si te das cuenta en la parte superior ahora me ha aparecido porque tengo realmente tengo dos buffer el buffer correspondiente a temporal al que he creado temporal y este segundo buffer que es el quijote vamos a irnos al segundo y lo que voy a hacer es cerrarlo vale estamos en quijote temporal que podemos hacer aquí pues por ejemplo ahora si borramos esta palabra como te enseñé el otro día que simplemente es delete delete telete around world ha borrado la palabra y ahora podemos decirle dos puntos w lo guarda si le damos dos puntos w q lo que va a hacer va a ser guardar y salir bim quijote hemos dicho que era quijote punto temporal punto txt veis lo hemos guardado si ponemos dos puntos w y el nombre del archivo lo que va a hacer en este caso va a ser guardarlo con otro nombre de archivo por ejemplo cosa punto txt lo que ha hecho ha sido guardar una copia de lo que tenemos ahora en el directorio si hacemos un control n en mi caso si te das cuenta ahora tendremos una cosa ahí abajo te das cuenta aquí aparece cosa punto txt esa es la diferencia entre w que te acabo de mostrar que es decir que hace una copia en disco con s a v que lo que hace es guarda una copia del archivo que tenemos y continúa editando el archivo que acabamos de crear y luego ya tenemos otras cosas interesantes como pueden ser dos w q a mi que lo que va a hacer es salir sin guardar nada más cosas vamos a hacer otra cosa que es salir ahora y voy a ayudar algún archivo temporal por ejemplo este es un y ahora volvemos aquí jote si ahora pulsamos dos puntos e perdón dos puntos e temporal lo que va a hacer es abrirnos un buffer un nuevo buffer con ese archivo volvemos al uno si en lugar de poner punto e hacemos dos puntos r y hemos dicho perdón a la línea dos puntos para ir a la línea de comandos perdón r de leer temporal punto txt nos la ha insertado en el sitio podemos hacer más cosas interesantes también podemos hacer en directamente en la línea de comandos ejecutar un comando de la shell para esto lo que tenemos que hacer es poner dos puntos para entrar a la línea de comandos admiración ls por ejemplo nos lista todo lo que hemos generado esto serían unos comandos básicos ya he visto son comandos para abrir y cerrar en la primera parte de la te he mostrado exactamente cómo puedes hacer para moverte en la línea de comandos en esta segunda parte lo que te he mostrado es cómo puedes abrir y guardar archivos y ahora lo que te voy a mostrar es cómo puedes gestionar la historia y a qué me refiero en la historia bueno pues ya lo he visto un poco antes y ahora apunto entro dentro de la línea de comandos y pulso history lo que muestra es todo la lista de comandos que he ejecutado si pongo dos puntos history dos puntos solamente la línea de solamente los comandos pero si pongo dos puntos history barra lo que me muestra exactamente son las búsquedas que he realizado esto lo veremos en un capítulo posterior en un vídeo posterior en el que te mostraré cómo puedes hacer búsquedas directamente con beam para que veas el potencial extraordinario que tiene beam a la hora de realizar búsquedas y no solamente búsquedas sino también puede hacer reemplazos y luego tenemos otro comando más que es history all que lo que hace es buscar de forma indistinta tanto en la parte de los comandos que hemos ejecutado como la parte de las historias y luego hay otra cosa interesante por ejemplo si lo que quieres es recoger los primeros dos comandos que hayas ejecutado hemos dicho que era dos puntos uno barra dos esto te muestra los primeros comandos me he pasado poniendo poco history dos puntos uno coma diez nos muestra el uno y el diez dos puntos history dos puntos coma diez el diez dos puntos history dos puntos uno diez vale lo mismo podemos hacer con las con los comandos que hemos ejecutado history barra nos muestra un listado de los comandos si ponemos history barra uno coma cinco nos muestra los últimos perdón al revés los primeros cinco comandos que hemos ejecutado si ponemos history menos cinco coma menos uno lo que hace es ponernos los últimos cinco el menos el ciento once el ciento doce hasta el último que es el menos cinco menos uno que hemos puesto y esto mismo es lo que acabamos de ver con el tema del de la parte y si quisiéramos ver única y exclusivamente el último sería por ejemplo history menos uno que es directamente el nombre del archivo esto con la parte de el de la de la búsqueda luego tenemos la parte del autocompletado que un poco ya te la he indicado anteriormente que es si pulsamos control de demuestra todo el listado de opciones y si pulsas control perdón y si pulsas el tabulador por lo que hace es autocompletar te y ahora vienen una parte que no está relacionada directamente con con los comandos más o menos pero sí que tiene que ver con la parte de pestañas buffers y ventanas porque al final todo esto se puede gestionar aparte de combinación de teclas también las puedes gestionar con yo te lo diré con con comandos por ejemplo si quisiéramos abrir una pestaña nueva sería tap new esto nos abre una pestaña nueva ahora mismo estamos en esa pestaña nueva que no te confunda lo que estás viendo ahora mismo en pantalla que estás viendo tres elipses no son bueno tres cajitas redondeadas estas cajitas no se corresponden con pestañas sino que se corresponden con buffers la diferencia entre una pestaña y un buffer es que las pestañas deberían de verse y no como yo las tengo que no se ven sino que las tengo ocultas porque yo normalmente trabajo con buffers si queremos pasar de una pestaña a la otra simplemente tenemos que hacer tap first nos pasa la primera pestaña tap last nos pasa la siguiente pestaña y si te das cuenta si hacemos tap next tap next está pasando siempre entre el 1 y el 2 y el 3 no lo cuenta esto es porque actualmente solamente tenemos abiertas dos pestañas que es la pestaña que se corresponde con el buffer 1 y la pestaña que se corresponde con el buffer 2 mientras que el buffer 3 como no está en ninguna pestaña pues ahí se queda si hacemos va buffer list perdón ls esto nos lista las pestañas si ahora vamos al a ver bueno lo dejo aquí para no mezclar ya has visto cómo se gestionan pestañas si queremos cerrar todas las pestañas pero menos la 1 por ejemplo lo que haríamos sería tap de pestaña only de esta manera nos ha quedado solamente una pestaña si ahora yo pulso dos puntos tap next dos puntos tap first ¿por qué? porque realmente solamente hay una pestaña sin embargo las otras dos son buffers ya sé que esto ahora mismo tal y como lo tengo configurado despista mucho pero ahora cuando te muestre lo de los buffers lo vas a entender un poco bueno gestionando buffers como te digo ahora mismo tengo tres buffers abiertos ¿cómo me puedo mover entre buffers? con dos puntos vn vn perdón dos puntos vn buffer next buffer next o buffer previous así de sencillo con si ahora hacemos dos puntos ls nos da el listado de buffers que queremos ir al buffer número 3 lo que haríamos sería dos puntos v8 y nos ha llevado al 3 ten en cuenta que los números que están apareciendo los números que ves tú aquí arriba este 1 este 2 y este 3 no se corresponde con absolutamente nada es para completamente despistarme porque realmente lo que estamos utilizando al ser buffers es los números de buffers que son 1 que se corresponde con el primero el 8 que se corresponde con el tercero y el 9 que se corresponde con el segundo si quisiéramos cerrar un buffer por ejemplo el hemos dicho que vamos a ir al buffer 2 perdón al buffer 8 ah vale al buffer 9 ahora si si quisiéramos cerrar sería dos puntos vd y con esto lo hemos cerrado si queremos cerrar este buffer dos puntos vd buffer del et y ya solamente nos queda el primer buffer esto sería en cuanto a buffers pero todavía tenemos otra cosa más que son las las ventanas ahora mismo solamente tengo una ventana pero puedo dividirla esta ventana en dos haciendo vs ahora tengo dos pestañas o sea dos ventanas una a la de la otra ahora me muevo en esta y puedo hacer vs hemos dicho que es quijote temporal y me lo abre en otra nueva ventana ahora tengo dos ventanas esta ventana y esta ventana como me muevo entre ventanas control w l para ir acá control w h para ir a la izquierda y así sucesivamente si quiero moverme a la siguiente ventana simplemente es control w control w y por último nos queda la ejecución de comandos de shell que yo creo que ya te he adelantado antes que simplemente es eso que te digo es dos puntos admiración ls nos lista todo lo que hay y que es lo que acabo de hacer pues lo mismo si te das cuenta voy a irme al final control up 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 del g ay perdón del gg ya estoy al principio de todo y aquí al final de todo vale si quisiéramos lo que acabo de hacer ahora mismo voy a cerrar este buffer a ver control w dos puntos bd vale lo ha cerrado todo y que es lo que he hecho ha sido dos cosas si quiero ejecutar un comando de la shell simplemente es admiración ls menos la por ejemplo vale si además lo que quiero hacer es meterlo ahí directamente lo que haría sería dos puntos r de leer admiración ls menos la y lo que hace es metérmelo en este buffer ahora lo tengo directamente en el buffer no lo tengo en una ventana con lo cual esto es una forma muy interesante de hacer otra cosa que te voy a enseñar ahora si yo ahora hago lo mismo dos puntos r admiración cat y pongo hijote temporal punto txt lo que voy a hacer lo que voy a hacer va a hacer un cat de el archivo aquí dentro es otra manera de introducir texto yo prefiero utilizarlo con el dos puntos r que me parece mucho más lógico que hacerlo de esta manera pero siempre tienes esta posibilidad así que ya has visto todo un mundo de posibilidades al alcance de tus deditos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio este nuevo vídeo espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que le saques partido recordarte que en la cajita de youtube tendrás un enlace a la página web a la página web de atareado.es en concreto al capítulo correspondiente a este episodio a este vídeo para que todo lo que te he comentado pues lo puedas seguir con más detalle lo verdad es que esto se me ha olvidado comentarlo al principio del vídeo para que no estuvieras allí tomando notas por si acaso pero bueno ahí lo tienes y nada más esto es todo esto es todo amigos nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego